hola a toda la gente de youtube soy Alessin77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial en esta ocasión vamos a aprender a cómo poder crear logos bastante profesionales para cualquier tipo de red social o para cualquier tipo de negocio o marca que tú quieras para eso vamos a utilizar esta página que nos permite gran sinnúmero de herramientas de edición para poder hacer un logo como les menciono bastante profesional como les menciono aquí pueden hacer logos por ejemplo para sus canales gaming pueden hacer logos para cualquier tipo de negocio aquí vamos a encontrar gran sinnúmero de categorías que podemos utilizar inclusive para una marca para diseñadores dentista belleza mecánica fotografía si tú tienes un negocio y quieres crear tu logo bastante profesional pues esta página nos va a permitir poder hacer algo bastante bastante interesante y sin la necesidad de pagar absolutamente nada entonces aquí en esta parte ustedes elegirán su categoría y estarán haciendo su logo bastante profesional en este caso nosotros vamos a empezar a hacer nuestro logo en esta parte de equipos de juego o un logo gaming ya estando aquí en la página nos vamos a ir a la parte de logos y aquí vamos a seleccionar la opción de temas para juegos que son los logos gaming y en base a este tipo de logos es que vamos a hacer el vídeo tutorial muy bien lo que vamos a hacer aquí nosotros es buscar el logo que más nos guste tiene gran variedad de temas gran variedad de biblioteca acerca de logos vamos a encontrar un sinnúmero bastante grande de lo que son estos logos en este caso vamos a hacer la prueba con un logo que a mí me ha gustado mucho y es este cuando ya ustedes tengan su logo simplemente le dan un clic lo vamos a seleccionar aquí ya tenemos nuestro logo y aquí vamos a empezar con la edición de este logo en este caso vamos a enfocarlo en un logo para mi canal de youtube lo que encontramos primero es la opción de los textos que donde dice gaming es el texto de la parte inferior y este es en la parte superior vamos a empezar con el de la parte inferior lo vamos a estar borrando y vamos a colocar nuestro texto yo le voy a colocar tutoriales y en la parte inferior voy a colocarle alexin 77 ya después de haber definido nuestros textos tenemos otra opción que nos permite poder cambiar la fuente a estos textos por ejemplo si queremos elegir otro tipo de fuente pues vamos a tener la posibilidad de hacerlo tanto para los textos de la parte superior como los de la parte inferior ahora tenemos otra opción que nos permite poder cambiarle el color a los textos en este caso el de la parte inferior lo tenemos blanco si yo lo quiero cambiar pues puedo elegir el color y automáticamente ahí se me estaría cambiando en este caso lo voy a dejar del mismo color e igualmente también podemos hacer para el texto superior está de color rojo yo lo quiero elegir para otro color y ahí lo he cambiado en este caso lo voy a dejar exactamente de color rojo usted ya elegirán el color para sus textos también tenemos otra opción bastante interesante y es que podemos ver los textos en la parte inferior del logo pero si queremos cambiarlo tenemos la opción con estos botones de poderlo poner en la parte superior o en la parte inferior ustedes ya aquí elegirán la opción que más les guste ahora en esta parte tenemos también otras opciones de edición y es muy importante que esta parte del background o el color de fondo la cambiemos y vamos a elegir un color verde y porque vamos a elegir un color verde porque este color es el que nos va a permitir poderle quitar el fondo a este logo y colocarle un fondo ya personalizado recordemos que el color verde nos permite poder hacer el efecto chroma cane que nos permite poder quitar el fondo y ponerle otro ya más personalizado en este caso pues vamos a dejarlo de color verde y en la parte de este color negro yo les recomiendo que siempre lo coloquemos bien oscuro para que se nos pierda quizás las marcas de agua que puedan estar en estos colores negros ahí queda prácticamente perdido esa marca de agua ahora otra opción también que tenemos es cambiarle el color a la parte del logo en este caso es a este animal en el caso que nosotros le editemos o le pongamos otro logo también vamos a tener la posibilidad de hacerlo en este caso pues yo lo voy a dejar exactamente del mismo color ahora lo que vamos a hacer es personalizar aún mucho más nuestro logo imaginemos que no queremos este elemento en nuestro logo queremos colocarle uno más personalizado y por ejemplo nosotros aquí en el buscador vamos a elegir o vamos a buscar algo más a nuestro estilo imaginemos que yo quiero buscar un logo de computadores y yo le escribo la palabra en inglés es muy importante que la escriban en inglés aquí me aparece varias opciones en este caso por ejemplo vamos a probar con este muy bien aquí me lo ha cambiado pero vamos a probar con este otro que quizás me guste también bastante perfecto quiero cambiarle un poco el color vamos a elegir por ejemplo un color azul aquí en esta página simplemente es tener mucha creatividad la página nos proporciona gran número de herramientas para que hagamos un logo bastante profesional y ya después de que tengamos nuestro logo lo que vamos a hacer es ya descargarlo y como podemos ver esta es una página de paga pero nosotros vamos a irnos a la parte de nuestro sistema vamos a buscar una herramienta llamada recorte muy bien aquí yo ya la tengo aquí en nuevo le doy en recortar ahora y yo voy a recortar la fracción de mi logo que yo quiero editar muy bien ya después de que la he recortado simplemente le doy en guardar y le cambio el nombre en este caso voy a colocarle logo le doy en guardar aquí yo ya puedo cerrar ahora lo que vamos a hacer a continuación es irnos a un editor de imágenes como por ejemplo photoshop y quitarle el fondo e igualmente vamos a cambiar ese fondo por uno más personalizado aquí por ejemplo yo me voy a internet y busco un logo ya más personalizado en este caso quiero este simplemente le doy en guardar imagen lo selecciono y aquí lo estaría guardando para poder cambiar el fondo a mi logo ya estando aquí en photoshop pues simplemente lo que voy a hacer es abrir mi logo lo voy a seleccionar voy a darle en abrir y nos vamos a esta opción en donde podemos elegir la herramienta de varita mágica y simplemente con un clic vamos a estar seleccionando esta opción vamos a estar bordeando lo que es nuestro logo luego de eso nos vamos a la opción de selección vamos a darle en invertir y vamos a darle en perfeccionar borde aquí simplemente le damos un clic en selección y vamos a darle documento nuevo vamos a darle en ok y automáticamente allí tendremos lo que es nuestro logo ya le hemos quitado el fondo aquí simplemente vamos a darle nuevamente en archivo vamos a darle guardar como y vamos a guardarlo en formato png vamos a colocarle logo 1 vamos a darle en guardar vamos a darle en ok y ya luego de eso vamos a darle nuevamente en archivo vamos a darle colocar el fondo que ya hemos descargado previamente lo colocamos en todo nuestro logo que quede exactamente del mismo tamaño ya después de eso vamos nuevamente archivo vamos a darle colocar vamos a elegir nuevamente nuestro logo el que le hemos quitado el fondo vamos a darle colocar y ya lo tendremos totalmente listo mírenlo como ha quedado de bastante interesante y sin la marca de agua de la página aquí ya simplemente lo vamos a guardar en formato jpg y vamos a darle en guardar vamos a darle en ok y ya tenemos nuestro logo 100% personalizado y bastante profesional ahora muy bien para aquellos de ustedes que no tengan por ejemplo el programa photoshop ni ningún otro programa de edición de imágenes pues vamos a hacer o a remover el fondo de nuestro logo con esta página que nos va a permitir hacer exactamente la misma función y para eso pues vamos a darle en seleccionar imagen vamos a seleccionar nuestra imagen en este caso el logo vamos a darle en abrir vamos a esperar muy rápidamente que lo remueva y como podemos ver aquí lo removió de una manera muy sencilla ahora vamos a darle en editar y vamos a aumentar un poco vamos a arreglar unas cosillas que vemos por acá unas imperfecciones que encontramos acá y para eso nos vamos a ir a esta opción vamos a ir en restaurar vamos a seleccionar un poco más delgadito el pincel y por ejemplo para quitarle este blanco que encontramos acá pues vamos a darle un clic al color original y simplemente de una manera sencilla podemos estar seleccionando el color de una manera muy fácil arreglar la imperfección como lo podemos ver acá ahora nuevamente vamos a seleccionar esta parte que está acá seleccionamos el color que queremos y de una manera muy fácil lo podemos arreglar como podemos ver acá vamos a darle en menos y ahora vamos a seleccionar el fondo la página nos proporciona gran sinnúmero de fondos que si ustedes quisieran podrían elegir como podemos ver acá una gran galería de fondos ahora si queremos un color sólido también tenemos la opción de poderlo hacer en el caso de que queramos un color sólido ahora lo que vamos a hacer nosotros es elegir nuestro fondo ya personalizado el que ya teníamos o el que descargamos previamente y para eso vamos a seleccionar esta opción seleccionamos nuestro fondo y perfectamente ahí lo tenemos si hemos hecho alguna opción que no nos guste pues simplemente con esta parte podremos devolvernos ya después de que tengamos nuestro logo ya con el fondo ya personalizado simplemente le vamos a dar en descargar descargar imagen y vamos a darle en abrir y aquí ya tenemos nuestro logo totalmente personalizado y ya con esto amigos terminamos este vídeo tutorial espero pues les haya gustado y les haya sido de muchísima muchísima utilidad recuerda que si el vídeo te gustó darle un clic de manito arriba darle un like al vídeo y si el vídeo te sirvió te invito a que te suscribas al canal y que actives el botón de las notificaciones dándole un clic a la campanita para estar al tanto de todos mis vídeos tutoriales adicionalmente también al final del vídeo vas a encontrar las pantallas finales a mi anterior y a mi siguiente vídeo tutorial gracias por su atención prestada soy Alexander Jaramillo y nos vemos hasta el próximo vídeo tutorial